Bueno amigos míos, vamos a probar algunas de nuestras muestras. Aquí tenemos algunas y vamos a seleccionar, hemos seleccionado estas. Esta muestra es de un concreto ultraliviano de unos 400, 420 kilogramos de densidad. Este es de un concreto ligero pero más pesado porque tiene arena. Este es de una densidad que va entre 550 y 580 kilogramos por metro cúbico. Entonces tenemos dos muestras con arena y dos muestras de concreto sin arena, ultraliviano. Vamos a mirar que resistencia tienen. Ahí tenemos otras para probar más adelante. Aquí quiero hacer una aclaración importante. Como ustedes saben, un bar equivale a 1.02 kilogramos fuerza. Pero en nuestra prensa un bar equivale a 5 kilogramos. Y no es porque caprichosamente queramos cambiar este número, sino porque cuando calibramos nuestra prensa con un peso, como hay un video allí en el canal, nos dimos cuenta que la fuerza ejercida por el gato sobre el peso, cada bar equivalía a 5 kilogramos. Y esto es así porque este gato pues ha sido adaptado, modificado para ponerle allí el manómetro. Entonces, el gato mide la presión del aceite sobre el manómetro, que no coincide con la presión ejercida con el gato hacia abajo. Por esta razón, es así. Un bar equivale a 5 kilogramos, o lo que es lo mismo 2.7 libras PCI. Vamos a poner a este. Ahora comenzamos. Vamos en 50 bares. Vamos en 50 bares. 1.000 libras PCI. Aquí un poquito de libras PCI. Aquí un poquito de libras PCI. Algunas reflexiones sobre esta muestra. Esta muestra tiene una densidad de 500 kilogramos, compuesta de arena, cemento, agua. Para reventarla necesitamos 400 kilogramos de peso. Si fuera un bloque de 50 centímetros por 10 de ancho, hubiéramos necesitado 5.625 kilogramos para poderla explotar. Eso equivale a 562 bloques de 10 kilogramos. O sea, es como si fuera una pared de 150 metros de alto. Eso para que se hagan una idea de la resistencia de este bloque. Por supuesto que estamos hablando en un escenario ideal, en que el bloque esté totalmente plano, nivelado, y que la fuerza sea ejercida en cada una de su área. Lo que está pasando es la audiencia de este bloque. Legramosnewstado y agarres. El bloqueo de este boca Lo que está pasando es en un seguro de que incluye. a comenzar nuestra segunda prueba, vamos a comenzar a grabar, muy bien, 500 psi, 50 bares, en ese momento le estamos aplicando 250 kilogramos de presión, como si tuviera 5 bultos de cemento encima, este realmente que es el ultraliviano, vamos a ver entonces 55, 60, 65, 70, ahí, llego hasta 75 bares, bueno, bueno, yo pensé que se había, si esta muestra hubiera estado mejor preparada, con los bordes más planos, más parejo todo, hubiera resistido más, pero una pequeña irregularidad hizo que se partiera por pedazos, vamos a mirar este otro, como tiene una pequeña imperfección, se lo voy a quitar aquí, rozándolo, amigos, yo sé que tenemos, tenemos mucho que mejorar en nuestras pruebas, la forma, la metodología, son cositas que vamos a ir mejorando, poco a poco, como ha sido todo en este canal, que ustedes saben, comenzamos de cero, bueno, este es cemento, arena, agua, este no tiene aditivo super plastificante, ni nada, solamente agua, cemento y arena, entonces, bueno, comenzamos a grabar un poquito, llegamos por 500 libras, pues sí, bueno, llegamos a los 50 bares, 250 kilogramos, vamos, vamos por 300, si, sin mal no estoy, 60 bares, y por 5, 3, 300 kilogramos, 400, 500, va a llegar a los 100 bares, no, estamos herrados los 100 bares, también siendo 500 kilogramos, ¿se rompió? sí, sí, bueno, hasta ahí llegó, miren cómo rompió, bueno, vamos a romper este otro de, ultra liviano, este tiene, lo hicimos con una fórmula de 7 kilos de cemento, 2 litros de agua, super plastificante, y tiene una densidad de 420 kilogramos, es decir, un concreto muy, muy liviano, ustedes tienen que tenerlo en cuenta, bueno, solo por aquí, perdón, vamos a comenzar a grabar, acá el reloj, y comenzamos, y comenzamos, 500 libras, 500 libras, 50 bares, o sea, 150 kilogramos, o sea, 70 kilogramos, se partió, llegó como a, 60, 65, 65, bueno, mis amigos, bueno, mis amigos, vamos a ver, si podemos realizar, una prueba más, ya que estamos en acto, observen, estos de ultraliviano, no se parten así como el otro, son menos quebradizos, se parten, pedazos, una esquina tal vez, y se alcanza a ver, las burbujas son más, más visibles, en su interior, que el otro, y por lo tanto, este es más aislante, miren, si pueden ver, su burbuja, bueno, vamos a hacer una prueba más, de ñapa, ya lo sacamos ahí, ya no, como prueba final, vamos a, reventar esta muestra, este es, del concreto, con el que hicimos, las bovedillas, las famosas bovedillas, que están en los videos, esta muestra, es del primero de noviembre, vamos a ver, las bovedillas, son muy resistentes, pues supuesto, que son 15 centímetros, son, vamos a ver, cuánto es su resistencia, a la compresión, vamos a poner en acción, nuestro, nuestra cámara, del, del manómetro, y comenzamos, 50 bares, 150 kilogramos, 60 bares, 70 bares, 80, 90 bares, se partió, 90 bares, bueno, 450 kilogramos, fue la resistencia, de esta prueba, de concreto, y bien, mis amigos, así llegamos al final, de estas, pequeñas, de estas, pequeñas pruebas, se había quedado, metido allí, aquí vemos, nuestro concreto, de bodrilla, ustedes pueden ver, las fibras, esto, esto tiene, cemento, arena, es, super plastificante, bueno, mis amigos, eso ha sido, todo por hoy, tan, loco, nuevo, se iba, Gracias.